Bienvenidos al sorteo 1676, estamos en Chance el Dorado Noche, para hoy sábado 9 de abril nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baluteras con su autorización. Encuentre su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y allí podrá consultar nuestro portafolio. Más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Este es el número ganador, 9606, resultado 9606, número ganador. Delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, jueguelo en Pagatodo para Todo.